bienvenido a este segmento de la melaza tv show aquí me encuentro con un nuevo talento de nuevo representando la nueva escuela aquí me encuentro con john boss ya ustedes saben mi gente que lo que es mi hermano john boss dime a ver mi hermano gracias por la oportunidad que tú me ha dado aquí en tu espacio y de hace mucho quiero reconocer tu trabajo porque algo que tú estás haciendo que la nueva y la vieja escuela tengan su controversia se junten nadie hubiera tomado la iniciativa que lo primero cuando uno va a hacer algo a tomar la iniciativa hay que tener miedo y nada te doy las gracias por todo no siempre siempre hermano es john boss de dónde viene ese nombre john boss bueno john boss viene de cuando estábamos en el liceo que estudiábamos juntos yo soy vitor jerry y el de jerry film y que graba los vídeos todo el mundo se puso un nombre ahí yo vine y me puse en facebook y que john boss y se me quedó y se te quedó el nombre ya son todos vos y tú sabes lo que significa la palabra voz voz jefe en inglés bro hay que darte john boss mi hermano viene de un barrio calentón de un barrio humilde y un barrio tranquilo no te voy a decir calentón primeramente yo no nací aquí en villabaque nací en santo domingo en villa consuelo un barrio ahí ya tú sabes y después llegué aquí a villabaque el barrio tranquilo tú sabes que hay pilas de gente que están metiendo mano tú no te sientes como prestó como una presión con esa gente que está metiendo más no porque todo el mundo la tiene en verdad y si yo estoy seguro de mi talento yo no me puedo sentir presión de nadie que yo soy yo no porque yo soy yo yo voy atento a mí me entiende que tú no sientes presión que tiran un tema tú no dice coño yo tengo que hacer un tema también digo tengo que hacer un tema pero me siento bien por ello porque están progresando no me siento mal porque fue una no tiene un tema yo estoy apagado no yo me siento bien a mí no me gusta que tú venga y que yo me gusta la vaina picante yo la pongo yo me siento bien cuando alguien tiene un tema de la nueva de la vieja me siento bien y apoyo cuál es la entrevista que menos te ha gustado de la que yo he hecho me gustaron todas no no pero pero picante picante tuvo la de rafi y la o sea la discordia que hubo entre rafi y payero no 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 pero los dos o sea en el sentido de que han hablado de ti han hablado sabes que en la entrevista han hablado de ti que es lo que menos te ha gustado de él no yo lo veo bien yo lo veo bien en verdad de que de que estás soltero tú de que estamos más solos que danilo en el plc siempre siempre estos talentos siempre quieren venir y que estamos solos y yo lo que le voy a decir mi gente mi gente oiga voy a poner claro siempre todos los talentos vienen solos y que para que le hagan el cocote y que la bacanería la mujer si estamos solos me voy a inventar una imaginaria hay un voz en internet ya ustedes saben yo en realidad está bajo voz oficial en instagram si me sigue te sigo no sé cómo es tu artista de que tú lo sigues de que no te siguen cuáles son eso hay pares cuáles son eso hablas claro pónmelo claro de una vez no en verdad en verdad yo no sé si ellos son así con el público pero entre los artistas nos seguimos y nos damos followers para atrás tú me entiendes pero espérate que no hay alguna artista que tú lo sigues y es como que ellos están tienen la vainita azul verificado sin tenerlo y no te siguen para atrás normal pero lo que a mí me quilla es gente huevo les digo mi amor es mi público bacano cuáles son eso no en verdad en verdad todo lo que yo he seguido me han seguido pero yo sé que hay de ellos que un fanático lo sigue y ellos no le dan el fallo gente oiga pónganmele ahí abajo ahí abajo a john boss que eso es loco un miedoso john boss es un miedoso dígala real diga mira camille el perro no 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 de conmigo camille el perro es tuyo entonces mío aunque lo que aquí en un tema pero el mío y por qué lo que le di su cocotazo porque una vez estaba en un coro y dijo como que no no le voy a responder a ninguno de las nueve más tiros que si yo me acuerdo voy a responder esto le dio un cacaso tú crees que camille el perro es arrogante es duro él es duro pero es un arrogante sentí que fue arrogante en ese momento real coño por la buena está picante claro y sentí que fue arrogante calímbia de villa no oye esto lo fue quien es más fue arrogante no después todos fueron bacanos yo te voy a mencionar a ti para ver si es verdad que tú eres duro ya el chacarón es arrogante no humilde de corazón y te lo dice lo que eso fue porque lo mencionó en una entrevista antes de la entrevista allí estábamos juntos y yo nunca había hablado con él incluso yo viví en villabaca y yo nunca había pasado palabras con él él pasamos palabras con cuáles de las nuevas tú no tú no grabarías de la nueva escuela de aquí de villabasque que es que con todo porque son un grupo que estamos unidos en verdad de la vieja escuela de aquí también con todo yo grabar y ya ven eso eso es aflo de que yo le voy a decir la verdad oiga si yo soy una persona que yo no voy a grabar con usted yo no le voy a sentir bien a usted de verdad se lo digo si yo no voy a grabar con usted le digo tal persona yo no voy a grabar con él es que yo no soy osuna y yo soy yo en voz a mí hay gente que no me conocen ahora si yo fuera sonido a no yo no grabó con fulano los proyectos tuyos no estoy viendo bien tenemos un par de proyectos heavy tenemos un trap que viene ahí con victor tengo un trap que viene con mi ternobo tengo un rap que viene compañero tengo un dembow con victor también yo y victor siempre hacemos cuando nos juntamos los temas que hacemos no es un desperdicio de donde viene la relación de tuya y mister no bueno como yo no sé si tú sabes la mamá en mi ternobo lucia ella es mi tía y yo de que vine me quedaba allá en la casa o sea como mi mamá ya y nos tratamos como hermano entonces entonces porque ella es tu tía tú no le piensas ni mando un saludos nina lucia no y a quien más te le damos a mi papá ya lo verdad ella tiene el cuarto de la lucia no tía es humilde eso es por eso que tú estás dando zapallola para que te mande lo tuyo mira ahorita le di una zapallola y yo el que la conoce sabe john boss mi hermano proyecto que tú has lanzado que tú crees que han sido palos y no se te ha dado como tú has querido cuál es proyecto ha sido eso es que yo hasta ahora no he lanzado de que música así dura yo he tirado par de free cuando déjame caer porque cuando yo quiero tirar una música yo quiero hacer algo profesional más allá tú me entiendes yo no voy a tirar una música que se me pierda manín me entienden en el sentido de que se te pierda como tú dices que se te pierda que la vean dos o tres gente y no coja la verdadera promoción porque hay gente dura en verdad hay gente durísima mira guchi guchi tiene un tema que eso está a nivel de osuna tú me entiendes está duro entonces está duro bueno pero yo le deseo suerte a todo lo que estamos aquí mira nuevo talento oigan me claro nuevo talento como yo vamos a gocear la gente que están ahí mirándome a mí chequeando mire yo le voy a decir la verdad hace dos años atrás yo era una persona que yo era arrogantísimo y ahora me tengo que poner humilde mi gente yo soy humilde yo soy tranquilo tú me hablo yo te hablo hay pila de gente que me comentan y me tiran privado que me dicen que yo lo que soy un arrogante que no mi gente primero vayan abran un coco y bébanse el agua es que hay algo también a veces cuando tú te enfocaba en lo tuyo tú te ponen para ti a veces tú quieres contestar pero ya tú te enfocaba en lo tuyo entonces un problema entonces ahí vienen y te tachan de arrogante hay pila gente que me lo han dicho a yo doctor arrogante tu primera gente y me han dicho eso yo no me soportaba tipo que tu prima como en vainita no mi loco el que me conoce sabe que yo lo que soy la real cura ey ya una pregunta súper buena mi madre dale una pregunta súper pero bien es súper bueno qué edad tú tienes yo un chamaquito vento cuánto 20 y tú esa vaina me la va a quitar ya ey ey no me está gustando ponte un flow guacán ese flow está duro flow flow donde bajaste del flow el flow jason sports vip fashion esas son la tienda mía ahora mismo john boss tú no piensas cómo tirar un tema un tema que tú quieras tirar diario tú no quiere tirar un tema diario como tú no tienes esa desesperación de tirar tema no es que no me puedo alocar si yo tirara diario haría freestyle diario pero tema yo quiero tirar palo es un tema pan un palo hoy como es el apoyo de tu pueblo hacia ti yo lo veo bien como te siente en el barrio te apoyan me siento bien me apoyan todos los tigres míos en verdad 223 no todos los tigres míos lo que son míos de corazón me apoyan yo lo siento yo lo siento yo no sé porque es que quiere hablar en código yo lo siento en verdad dadad tu dad tu maldito vaina háblame claro a mí todos los tigres míos todos los tigres míos que están comidos desde cero gente yo me estoy encojonado y yo estoy quillao en la entrevista me voy a poner como el cheñecón porque el concha le loco diga la verdad mira va a ser una tiradera te pongo claro a ti tú eres arrogante si tú eres esto tú eres el otro es así no 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 todo el mundo es mío lo de la nueva chuchú edison darmo visto el gol todo eso se sabe que son de uno el mundo ale patrick gracias por el apoyo y gracias porque usted desde que iniciamos el grupo ellos dos son los que siempre han estado ahí aparte de ello a quién más tú le das las gracias a mí te el nobo que siempre me ha dado consejo mí te lo voy a tener un llamado mí te no lo voy a comer a la melaza tv show el bien el bien el bien y pome a cuál tú sabes guay tira me privado tira me privada te va a tirar te va a tirar me privado y vamos a tirar es humilde vamos a hablar yo sé que tú está ahí yo sé que tú me ves y viene tema con mc que viene el tema con mc tú miter no voy a hacer una entrevista mientras no va a hacer una entrevista si eso va ellos que lo que te dije que aparte de aquí me dijiste a mí te lo vamos a agradecer a mí te lo va a la gente a mi familia a los que han estado conmigo desde cero que yo sabe quiénes son es que si menciona dos y se me olvida uno ya y me han tratado bien gracias a dios muy bien o sea sea que dios nos bendice y que el que se agarra de dios está bien aunque se come un pan y un vaso de agua pero lo bueno es que te caiga bien yo no piensa como yo no me he pegado loco yo me quiero pegar que yo esto yo estoy aquí ya porque en el momento cuando tú te has sentado en tu casa tú ha pensado eso ahora mismo no he pensado eso porque yo siempre estoy ocupado haciendo algo tú me entiendes cuando un ejemplo te aburrido déjame escribir un tema pam pam lo hago cojo para la cancha jugaba que voy con los tigres me pongo a correr o me siento hablar con los con los tigres mío normal todo estuvo bueno antes de ser artista o sea de lanzarte como artista ya a qué tú dedicaba yo yo trabajo chilling yo soy evaluador de malaria normal y estaba dando clase de inglés pero por la cuarentena ahora mismo no puede haber mucha aglomeración y bueno tú sabes tú sabes un poquito de inglés loco yo hice tres años en el john f kennedy estoy haciendo el superior por eso está bueno hermanito yo te felicito my name is my name is my name is john yeah i love you i love you forever yeah i love you too yeah ajá pues yo te estoy diciendo el flow man y yo también le meto un poquito aparte también yo estudio en la universidad yo no me dejo caer yo de todo yo tengo un año estudiando marketing tú crees que si te pongo a tirar un verso tú lo tiras cual cual tú quieres que yo te tire es que no de lo que están escritos de lo que vienen por ahí como cual que tú crees que tú digas yo te voy a tirar el que yo hice porque hay pila de gente que no lo han escuchado pero yo te tiro un pedazo si tú sientes que me fui demasiado largo tú me para dale ya dice así john boss rompe vamos volví de nuevo estaba apagado este frío nuevo no lo había soltado por un par de días ya estamos pegados no tengo ni uno y estoy así calado se me nota el y yo nunca he viajado controlando el juego ustedes en el dogao la bote del play ya estoy coronado tú dijiste un honrón pero fue de fau tú no vas a llegar donde yo llegué primero te mata la mala fe en un ktm ya yo te pase y lo siento mucho atrás no voy a volver eso que tú dices ya yo me lo sé hablan de capeo y de percose y lo único que han visto aceita minofen ya no lo vamos a seguir hay 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 un bobo hay hay me gusta la controversia hay un buen retrato de hacer doble sentido en los temas porque es lo que la gente en ese tema no le di caso a nadie ahora tú me hablas de la tiradera para hacerte ya al grano yo te digo a quién le di su casa aquí le diste casas empezando le dio casuales durísimo pero es mío le dio un caso a patrick y patrick metió otro que acá hace un otro tema que no ha salido le dio un caso fuerte a calimba le di a cara le di a caramelo y le di a camille eso fue una matanza y porque tú le diste su tigre es una tiradera los tigre de la nueva para los de la vieja porque en ese tiempo había pilas de piquiña se estaban tirando tú me entiendes incluso una publicación en facebook de calimba y todo el mundo y patatín y los tigres me involucra vamos a aceptar mi yo está todo escribí la tiradera fun 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 y le diste hay muchacho y por qué era mejor unión entre ustedes buscar unión sería bueno hacer una unión pero oye qué pasa la mayoría de oyentes lo que buscan en controversia si tú hace una entrevista de que diamol y pai que se yo que la van a ver menos gente tú hace una vaina de controversia fulanito dijo esto de fulano ahí está todo el mundo mierda vamos a ver qué fue lo que se dijo te llenan de like debió y cómo es tu relación con calimba de villa ful es mío y por qué tú le diste su casa tenemos un tema que viene vamos a hacer un tema yo hablo con él no lo quiere hablar porque en ese tiempo había una piquiña fuerte y calimba le pasó como que a mí dijo yo no estoy en tiradera porque ustedes son de la nueva ustedes no me llegan a mí le dio un cascazo me la dio después me dio en ese tiempo oye me la dio me dijo ey te pasaste la tiradera me gustó en ese tiempo en ese tiempo que tú me dijiste de atrás quién era que no apoyaban a ustedes porque tú has visto la entrevista y tú habito lo que acaso que le han dado a todos esos tickets había personas que no apoyaban pero oye yo te voy a decir los nombres pero quizás no apoyaban porque estaban ido del movimiento no sabía que eso estaba pasando al principio cuando inició el grupo solamente bien escuelas estaban patri y ale luego metían a dar mi flow que por cierto está muy duro todo lo que está haciendo a mi flow el trabajo de él lo reconozco habían personas que no por ejemplo king liro su aguerón que me la dos miles de besos yo se ya ellos quizás no sabían del movimiento pero cuando los tigres empezaron a controversia ellos se dieron cuenta del movimiento pero de una manera negativa porque los tigres estaban dando pilas cascas pero ya la cosa se han ido arreglando y todo se ha ido formando y todo está yendo bien a cuál se la da de aquí pregunta fácil de decir duro de la nueva para empezar de los dos de ambas partes de la nueva de villabasca y vieja de villabasca se la doy a víctor en todos porque víctor se monte lo que sea tengo una bachata y es duro se la doy a la balita que está pechado le digo loco ponte para esto lo que pasa que quizás lo coge a chiste pero la balita es un artista si la balita es duro en todo lo que él se monta el final se la doy a patria letra para llegarle hay que caerle atrás él le cojo pero es final oye con su flow de capo que único ese flow enviado que nada más lo tiene él se la doy a gucci porque yo estudié con él y yo no sabía que él tenía ese talento a chuchú a él y son a todos los de las nuevas que están subiendo a daimon a todos los chamaquitos a calimba yo se la doy se la doy aquí hay que reconocer quién ha grabado con el alfa de lo que estamos aquí aunque yo le dije en la tiradera es un logro grabar con el animal aunque fue en ese tiempo pero el animal se acuerda que grabó con un chamaquito que se llama calimba aunque él donde sea él se tiene que acordar que tú quieres decirle a la vieja escuela a la vieja escuela nada que apoyen somos muchachos buenos que estamos subiendo y el uno depende del otro tú me entiendes mensaje final manito para la nueva de aquí de villabaque vamos a trabajar para que nuestro esfuerzo sea reconocido no le vamos a bajar como dice el tema de rafi y víctor y chuchú no le vamos a bajar vamos para encima a la gente por favor suscríbanse en el canal por favor la melaza tv show vamos a apoyar la gente de villabaque es gratis john rayita bajo voz oficial en instagram vienen pilas de cosas nuevas y lo amo a todo el que me sigue y al que no me sigue también que me siga para más los más de los que lo amo y mensaje final de este lado de melaza tv show oye me soy un nuevo talento estoy buscando que me apoye aparte de lo que me apoyan estoy buscando una mano a mí ya ustedes saben a qué me refiero y nada tuviste tus redes sociales ya esas fueron tus redes sociales y además que esto es gratis es gratis es gratis yo saben suscribirse mira lo que hay que hacer entra hay una cosa que se llama youtube una aplicación tú entras y pone la melaza tv show te va a salir este negro con un fuego así y además tiene que darle un toquecito a la campanita para ya ustedes saben mientras no fue la melaza tv show que lo que hablamos